Que tal amigos, hoy les traigo unos mods divertidos e interesantes para el GTA San Andreas, pero antes de empezar, quería decirles que muchas gracias por los 1800 suscriptores, estamos cerca de los 2000, y si son nuevos al canal los invito a suscribirse y activar la campanita, me ayudarían mucho, así que sin más, dentro video. Este mod, hace que puedas pelear con un alien, así es, tenemos la posibilidad de enfrentarnos con uno de ellos, lo raro es que lleva un ramo de flores en la mano, jaja se le iba a declarar a Raider, pero bueno, también tiene una barra de vida a la derecha, que nos indicará cuanta salud le queda a este bicho, es un buen mod para pasar el rato o incluso hacer una creepypasta, pero bueno, sigamos con más. El siguiente mod, hace que en la casa de CJ, aparezcan ratas de verdad, como si CJ tuviera mucha suciedad en su casa, lo curioso de este mod, es que las ratas te siguen pero no te hacen daño, o eso creo yo, y cuando les pegas al parecer no les haces daño, y los golpes que da CJ son como, si le estuviera pegando a un NPC, me gustó el mod ya que es algo fuera de lo normal del GTA San Andreas, muy buen mod. Este mod, hace que en la casa de CJ, se arme la fiesta, así como en la película Proyecto X, este mod hace una pachanga en la casa del pobre CJ, está increíble la verdad, todas estas personas aquí disfrutando de la vida jaja, al instalarlo me dio mucha risa, por como se comportaban los NPC, Pero la verdad es que está muy bien hecho, yo le doy un 9 de 10, solo porque tiene música con Coty, y no la puedo poner, pero de ahí en fuera está excelente. Este mod, agrega una casa cerca de la playa lo cual la hace muy especial, ya que cuenta con muchas cosas, por ejemplo, tiene su estacionamiento, y al entrar podemos ver que tiene una sala bastante amplia, y sus mesas para jugar cartas, En otro cuarto tiene una sala más pequeña, con vista al mar que está muy bonita, y podemos ver como pasan los barcos, del otro lado tenemos la recámara junto con una pequeña oficina que da la vista igual al mar, bastante agradable a mi parecer. En otro cuarto tenemos una sala, para tomar con nuestros amigos y pasar el rato, y en la otra tenemos un sitio para nuestros armas nucleares. Pero bueno, también hasta tenemos un gimnasio para ponernos bien mamados XD, y al parecer eso es todo, la casa está muy bien hecha, todos los créditos a sus correspondientes creadores, sigamos. Este mod hace que Grove Street tenga una decoración navideña, la cual podemos ver que está por la mayoría de las casas, también tenemos un árbol de navidad en el centro, que a mi parecer le hace falta más luz, pero también este día y no se ve muy bien, pero aún así, está muy bonita y nos hace sentir un ambiente muy chido, y hasta tenemos carritos de hot dogs, con sus respectivas mesas, pero aún no es diciembre y yo ya te quiero a ti bebé. Así se ve de noche y a mi parecer está muy bien ambientado, yo le doy un 9 de 10, hay que pasar con el siguiente mod juas juas. Lo que hace este mod, es que pone a Ricardo Milos en la televisión de CJ, y lo hace muy divertido jaja, verlo ahí moviéndose solo da risa, pero bueno es un mod que no podía faltar en este video, pasemos con el siguiente. Por fin tenemos a la estatua de la libertad en GTA San Andreas, este mod añade a la estatua, como en el juego de GTA 4, se encuentra ubicada en San Fierro, la verdad es una bonita escultura, que Rockstar no añadió, pero con ayuda de los modders, podemos tener estos suculentos mods. Aquí tenemos una versión diferente de Grove Street, tenemos más cosas a nuestro alrededor, por ejemplo más árboles, antenas y carteles de publicidad, y por la casa de Ryder, tenemos como un puesto de pollo frito o algo así, y algunos carritos de hot dogs, igual con mesas para comerte tu burrito, y cuando vamos cruzando la calle, podemos ver que está un mini casino, con barra de bebidas y toda la cosa, y algunas paradas de camiones, este mod a mi parecer, quería simular un pequeño oasis o algo así, pero me gustó y está muy bien el concepto, vamos a ver el siguiente. Este mod igual hace una conversión de Grove Street, pero solo coloca árboles, un tope antes de entrar, cercas de metal, y más pasto o naturaleza, al igual que algunas palmeras algo caídas, no es una conversión muy grande, pero se ve bien y no molesta mucho. Este es casi lo mismo, pero con algunas mejoras, este mod está pensado para un apocalipsis, ya sea una miniserie o cosas por el estilo, tiene muchas cosas interesantes, y eso lo hace simular muy bien el apocalipsis, estaría bueno que hiciera una serie de apocalipsis zombie del GTA San Andreas, que les parecería, yo creo sería una muy buena idea, déjenme su opinión en los comentarios, y partiendo de eso puede que si les traiga a la serie. En último lugar, dejé este mod, ya que es de los que más me gustó en cuanto a diseño y decoración, ya que cuenta con muchos árboles, que le dan un aspecto muy bueno a la casa de CJ, y también podemos encontrar campos de flores, y mucha más vegetación, el quien haya hecho este mod le quedó muy bien, y no solo eso, también puso en la azotea de una casa, un pequeño espacio para pasar el rato con una mesa de billar, unos puestos de hot dogs, y unas mesas, y quedó todo muy bien, créditos a sus respectivos creadores. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado este video corto pero entretenido, si les gustaría que hiciera la serie de apocalipsis zombie, dejen su buen like y su comentario, ya casi somos 2000 suscriptores, muchas gracias por su apoyo, nos estamos viendo en un próximo video, tomen agua se cuidan, chao.